Bueno, muchas gracias. Estamos con Paco Cordero, quien es el titular de BTF, la productora que está haciendo lo de Juan Gabriel. Y brevemente, Paco, ¿cómo nació esto? ¿Cómo se involucraron? Bueno, la idea original parte de Leonardo. Fernando nos invitó a este proyecto hace cerca de dos años y venimos desarrollando a la mano con ellos la idea de Leonardo de integrar la vida de Alberto Aguilera, Juan Gabriel, dentro de 15 episodios. Y BTF, cuéntanos, o sea, ¿desde cuándo se inició? ¿Qué hace? BTF nace hace cerca de cinco años, de un grupo de gente que viene del medio, evidentemente, de la publicidad, de la producción, etcétera, etcétera. Y somos una boutique que cerramos un trato con Disney hace cerca de dos años y medio, en donde desarrollamos contenido para ellos, producimos el contenido propio de ellos y venimos trabajando en eso. ¿Alguna experiencia previa? ¿Has hecho algo así que nos puedas decir? Hemos hecho muchas cosas puntualmente en Ciudad de México. Hemos trabajado para Canal 11, hemos producido ciertas cosas también con Estudios Churubusco, con Azteca también hemos hecho varias cosas y pues esta es nuestra primera serie original con Disney y con todo el grupo de Fernando. O sea que es un proyecto grande, ¿no es verdad? Muy grande, muy grande y tenemos en el pipeline ya otros tres proyectos que también estamos prontos a anunciar, ya los anunciarán, pero como lo comentó Fernando y Leonardo, estamos muy entusiasmados de este venture que estamos haciendo con ellos y ya ansiosos de mostrarles más. ¿Y en qué estado están ahorita Paco en el desarrollo? Estamos en el desarrollo, empezamos preproducción el mes que entra yo creo para junio, probablemente principios de julio, pero estamos en el desarrollo. ¿Y quién escribe Paco? ¿Quiénes son los libretistas de este proyecto? La verdad es que tenemos libretistas muy buenos, tenemos un buro de escritores con seis de los mejores escritores, tenemos un head writer y otros cinco escritores que venimos trabajando con ellos ya en otros proyectos, tienen muchos premios ya en México y pues la verdad es que son de lo mejor.